En mi casa, cuando te veo caminar, y pegadito la pasas Qué muchacho tan incordio, qué tipo más agarrao Tienes y hasta cansado, te conozco bacalao Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado Te conozco bacalao, te conozco esta salao, salao Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado En la parada 25 se ha montado un bacalao Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado Hay un bacalao, dos bacalao, tres bacalao, cuatro bacalao Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado Cuando yo te veo me dice, vete con la moña a otro lado Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado Hay un cuidado, que ten cuidado, que allá viene el bacalao Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado